Miami, AP, el huracán Oscar se debilitaba el miércoles, pero seguía provocando un fuerte oleaje en las playas de las Bermudas en su tránsito hacia el norte sobre el océano Atlántico. Según los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami, el centro de Oscar se encontraba a unos 1.062 kilómetros, 660 millas, al este-noreste de las Bermudas con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, 75 millas por hora. La tormenta se trasladaba hacia el norte a 35 kilómetros por hora, 22 mph. Los pronósticos dicen que en poco tiempo se degradará a menos de tormenta tropical, pero tendrá un fuerte impacto al dirigirse hacia Islandia y las Islas Británicas durante el fin de semana. Oscar es el octavo huracán de la temporada del Atlántico que finaliza el 30 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!